Me siento como Pablo Escobar 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 Wasn't no chicken so I had to go chase it Spending my days looking down on the pavement Cup looking empty, I wonder where the rain went Beals looking empty, no wonder all the paint setting Looking up and I see skyscrapers Trimble some chainsaw and go and get a tape up Always on the hut, I spill for that paper Gotta be the brunt, God sent me the same Me siento como Pablo Escobar 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 Gracias por ver el video Pablo Escobar Me siento como Pablo Escobar Me siento como Pablo Escobar Me siento como Pablo Escobar Best product at the best prices Locked down like a tight face grip Rock Prada and all the nicest Stay icy and I work the night Gotta make a move Got a lot to lose Always on the move And you know I slip the news In the kitchen getting back to it Grind hard we a new movement We the illest no congruent When we move it they all lose it I'm feeling like Pablo Escobar Make a morphine Got the raw hits Yeah we run queen Pablo Escobar A la punta de matar Escobar Ya tu sabes como va Escobar Me siento como Pablo Escobar En la calle como Pablo Escobar Explotamos como Pablo Escobar Hasta la muerte como Pablo Escobar Me siento como Pablo Escobar Me siento como Pablo Escobar Me siento como Pablo Escobar